Bueno, moradores del sector Los Guandules, en acto del Yaque, Santiago, demandan mejoría en el suministro de agua. Dicen que esperan hasta un mes por el servicio y cuando llega no se puede consumir porque llega sucia y con bacterias. Isidro Peralta, presidente de la Junta de Vecinos, anuncia que enviarán un peregrino para que se reúna con el presidente Danilo Medina y dé respuesta contundente a sus reclamos, ya que se han reunido con los intendentes de la zona y a pesar de sus promesas no se han hecho los arreglos necesarios. Entonces queremos que la tubería mayor que llegue al tanque, que se pierde mucha agua en el camino, una tubería de hierro, también el agua llega con un mal estado, con mala calidad, viene con, incluso se han hecho estudios que viene a veces con bacterias, de esas fescales porque el agua que viene aquí es del canal y es muy maltratada, no tiene tratamiento adecuado. Los comunitarios dicen que ya están hartos de la situación y que el gobierno debe abogar por tener el suministro de agua potable a todo el mundo, ya que es una prioridad ciudadana. Declaran que están preparando nuevos métodos de lucha, los que llevarán a cabo la próxima semana de no ser atendidas sus quejas. Gracias. 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 Gracias.